que mejor que estar entre jamones que nos encontramos aquí y oliendo este rico bueno manjar que es el jamón y todo lo que tiene aquí pedro mora de charcutería y demás estamos en el museo de jamón de pedro muy buenas buenas tardes juan carlos tenemos cosas que contar que ahora vamos a contar y dirán ustedes que hace aquí el presidente el chipiona pues sí porque es parte implicada de lo que vamos a hablar buenas tardes alejandro bueno pedro tercer año que con motivo de esta bueno digámoslo así el casamiento del jamón y la gama que así se llama este fin de semana el domingo va a concluir todo con una acción solidaria por tercer año consecutivo que hace pedro con sus amigos cortadores de jamón a los que desde luego desde aquí hay que agradecerle que se presten de forma desinteresada a venir lo mismo que él a cortar jamón para una asociación o para un club que en este caso un club como chipiona club de fútbol que ya saben ustedes los problemas que tiene para cerrar el ciclo de temporada problemas económicos y gracias a esta labor que bueno pues el ayuntamiento de chipiona le ha accedido a al club para poder sufragar esos gastos pero antes que nada tenemos que decir que todo esto va de forma solidaria como es acostumbrado por ti y que traes a gente amigos tuyos que vienen de forma desinteresada totalmente vamos es un acto solidario 100% porque ya te digo que venimos porque es una concentración prácticamente de corte de jamón y ya ellos vienen porque igual que yo voy a los sitios vienen cuando hacen falta y nada esto es completamente echar día un acto solidario no ganamos completamente nada es más como te he comentado nos cuesta el dinero siempre pasa que hay que hacer cositas que es muy fácil opinar desde el sillón de tu casa sin hacer nada y hay que hacer cositas algo que te digna desde luego a ti y a los que vienen de fuera de mí hace muchas gracias a dios y vamos igual que yo voy a los sitios vienen ellos aquí y totalmente gratis que tú sabes que hoy en día lo que es menearte tu casa combustible el día perdido trabajo todo cuesta dinero y agradecer la verdad agradece la verdad que por tercer año consecutivo ellos vienen y vamos decir vamos de hecho tengo gente esperando en que este año somos ocho otro año hemos hecho seis cortadores contándome a mí y este año somos ocho somos más cortadores y tengo gente que quieren venir más gente del mundo del cortado de jamón muy solidaria eso lo sabemos vamos a decir cómo en qué va a consistir porque claro antes que nada que decir que el gasto de lo que es el material lo pone el ayuntamiento y vosotros ponéis el trabajo de forma desinteresada totalmente nosotros lo que es el trabajo y el ayuntamiento se encarga de lo que es el evento en sí no y bueno lo que consiste es simplemente vamos a cortar paletas aunque pongan jamón y gamba vamos a cortar paletas paletas porque hay que aclararlo paletas de unos cinco kilos vale que se van a lonchear en platos de unos 20 centímetros fin que se va a vender solidariamente para este en esta ocasión para chipiona creo que el plato creo que está a cinco euros van a poner todos los años ha sido cinco euros el platito con un precio módico para que todo el mundo lo compre que una ración de un bar vale 15 euros de cejamón de verdad que va a estar muy bien si ibérica la paleta ibérica y ibérica y lo que consiste simplemente es en lonche a la pieza entera y cada uno vamos a poner un plato de presentación delante que hombre para darle un poquito de el público un poquito de espectáculo que después el plato también se vende al final se deja hasta el final hombre para que darle un poquito de ambiente no artes de estos tan bonito que dicen me da pena comer totalmente las exhibiciones tan bonito todas las noches muy bien colocaditas por eso se pone delante para que la gente vean un poquito lo que consiste cortar un jamón no bien cortadito bien presentado dónde va a ser y qué horario va a tener empieza a la una y es frente de la plaza este año otro este domingo a la una empieza y es frente la plaza este año vamos y lo que es justamente frente de los arcos de la plaza que otros años lo hemos hecho en plaza vio 12 pero este año como van más gente y por lo que se ve van a montar también unos escenarios va a haber un fin que vaya de actuación y va de cositas han querido ampliar un poquito han cogido ese sitio que está muy bien un sitio muy bonito la verdad que creo que va a estar bien bueno y el chipiona que le viene como anillo del dedo no esto alejandro hombre por supuesto nada como ya sabéis desde que tuve que salir porque este año por h o por ver había que pedir un poquito de ayuda para poder económica porque han hecho varios equipos y no ha salido el presupuesto como uno pensaba y nada en todo momento pues tanto laura del delegado de deporte como luís mario pues la verdad que han salido rápido y están haciendo cositas para ayudar a lo que es el club esta es una de ellas entonces nos lo ofreció porque también hablaron con kerry que es de delegado que le corresponde este acto y nada entre los tres decidieron que para ayudar este año a chipiona pues que la recolección fuera para nosotros íntegra además los cinco euros pues sí parece que sí yo la primera vez y eso es íntegro con siempre vamos siempre de íntegro que ahí no hay eso es con todo lo que está que para ello tenemos que decir que otros años está este evento se ha hecho con asociaciones el año pasado por el bueno el año anterior fue con fibromialgia con amparo bien con una asociación y bueno y este año por el ayuntamiento decidió creo que por año y van cambiando de asociaciones ellos son los que encargan de yo corto allí con ellos y lo que me digan algo son todos necesarios ayuda para la asociación evidentemente y en este caso para el chipiona pues también porque hay mucho mucho niña y niños jugando al fútbol verdad que tiene el chipiona y hombre para que sigan también ese camino de la buena vida del deporte pues hay que echar una mano en este caso como ha tocado chipiona como el año venidero tocará seguro a otras asociaciones alejandro al margen de esto montáis alguna barra o algo no no nosotros lo que sólo nos dedicamos a vender lo que los platos dejamos y barra no se monta entonces barra que yo tenga entendido no hay varios ningún año se ha puesto ningún año vamos que yo sepa no yo sepa no para acompañarnos una cervecita que se aprovechen también claro que sí y los bares también tengan su recaudación este es uno de los eventos me dice alejandro hay más no que estáis preparando si a la delegación de deportes a raíz de de las ayudas que nos están ofreciendo una de ellas no nos han facilitado poder hacer eventos en lo que son las cooperativas niños de oro e incluso en verano en otros lugares y nada ya pues a empezar a planificar que tenemos ya previsto un par de eventos y que en breve empezaremos a anunciar y nada yo nosotros lo que queríamos es una puerta abierta para que esto la verdad que hay que trabajarlo hay que estar todo el club encima ahí como todo el mundo sabemos pero vamos que no nos importa que bien todo lo que sea por el club que bienvenido sea bueno pues a ver si celebramos con jamón de mora también ya esté comprándose lo el acceso cuando llegue el momento porque está la cosa así así también la verdad ganamos el próximo fin de semana vamos de juan carlos la cosa está que si el vejer pierde esta semana y nosotros ganamos o ya somos la línea en la línea sabe cuando el partido ya el domingo a las 7 domingo a las 7 de la tarde a 7 porque la línea ha querido ponerse ahora porque la verdad que si la línea gana haciendo en ellos ya están ascendidos y si nosotros ganamos y pierde tiene que perder vejez tiene que dar esa digamos esos resultados pues seríamos nosotros ya equipo de primera andaluza bueno pues que sea así si no el siguiente fin de semana jugamos que quedan cinco jornadas estamos en el buen camino y esta buena noticia también que nos da con el tema económico para el club bueno pues las cosas van saliendo alejandro sí sí yo creo que con las puertas que están abiertos porque también hay algunas empresas que nos han ayudado gracias a dios vamos a terminar la temporada digamos como 11 espera tres temporadas temporadas que llegue a finales de año este todo cubierto que así sea pedro muchas gracias invitamos a la gente que no se olviden el domingo una de la tarde junto a la plaza de abasto bueno vamos a ver cómo se corta con todo el arte del mundo y seamos que pedro ya no le caben los trofeos que la vitrina esto no es concurso que déjalo claro los dos de chipiona este año y tenemos en el hoyo como que un chaval también que estaría conmigo cortando navidades y todo el chipiona vienen dos de extremadura donde san fernando también de sevilla de un barrio pinto un ratito va a ser buen tiempo y los que se han ido a la feria de sevilla que se vengan el domingo aquí a comer jamón que va a estar más baratito que la feria seguro que vamos a ayudar al club gracias pedro y enhorabuena a ti por ser tan solidario como eres siempre y que salga todo muy bien que allí estaremos desde luego comiendo jamón muchas gracias y agradecer la ayuda que estamos teniendo en este caso por él y por parte también del ayuntamiento muy bien